Ya no quiero hacer dieta Ya no me gusta hacer dieta porque todo se me antoja Una hamburguesa con papas o frijoles con huevito Me gusta comer pasteles y también muchos taquitos Toda la gente me dice chaparro estás bien flaquillo Pero a todos yo les digo que como puro pollito Por eso se están formando aquí en mi panzacuadrito Pero ya no soporto, yo ya no quiero comer pollito Me están saliendo plumas Mejor quiero comer taquitos y pasteles Ay, ya no quiero hacer dieta